Por ti estoy aquí, tan triste y derrotada Te vi partir y hoy mi vida ya no vale nada Te quiero a ti y nunca seré feliz hasta que vuelvas a mi lado Recuerdo de un amor que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero ya no estás y mi llanto es cada día más Quisiera verte junto a mí Yo sé que nunca volverás Sé que me sirve mi vida si no está Recuerdo de un padre que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero en realidad tu amor jamás será Solo un recuerdo seré yo Yo sé que nunca volverás De qué me sirve mi vida si no está Recuerdo de un cariño que siempre está conmigo Y un gran amor que dio alegría a mi corazón Pero en realidad tu amor jamás será Solo un recuerdo seré yo 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 Solo un recuerdo seré yo